A los pies de Sierra Blanca... ...Marbella despliega su encanto sobre el Mediterráneo. En este viaje vamos a conocer la Milla de Oro y Puerto Banús... ...dos de sus enclaves más exclusivos... ...con la mayor concentración de marcas de lujo del Mediterráneo... ...y un lifestyle al alcance de pocos. Pero Marbella ofrece opciones para todo tipo de visitantes. Es un destino para dejarse llevar mar adentro... ...con un enorme abanico de actividades náuticas. Un lugar donde los sentidos se rinden también a la alta cocina. Sobre el vaivén de las olas y frente al puerto deportivo de Marbella... ...empezamos la jornada practicando una disciplina conocida... ...como Sub-Yoga. Mantener el equilibrio sobre la tabla de pádel ya es todo un reto. Lo que van buscando es algo que sea nuevo... ...la gran diferencia del practicar el yoga en el mar... ...es que te trae mucho más al presente... ...no te puede despistar absolutamente nada... ...la concentración te hace que te centres más en ti... ...para aguantar mejor su posición corporal... ...y el mar y ese movimiento del mar... ...hace que sea mucho más intenso". Y el viajero puede pasar si lo desea... ...de la tranquilidad del yoga... ...a la adrenalina que proporciona una moto acuática. Cuando empieces a acelerar y empieces a sentir el olor del mar... ...el aire en tu cara... ...y con estas vistas se te va a olvidar todo, ¿de acuerdo? Sí. Si tienes algún problema, levanta la mano... ...ya verás que te lo vas a pasar genial, ¿vale? Venga, que disfrutes. Gracias. ¿Botón verde? ¡Enjoy! ¡Gracias! ¡Gracias! Marbella es una joya en la Costa del Sol... ...y esta franja de escasos 5 kilómetros al oeste de la ciudad... ...es una de las zonas más exclusivas de Europa... ...no en vano se la conoce como la Milla de Oro... ...su historia se remonta a los años 60... ...y está plagada de anécdotas. En esta zona no existían más que tres barquitos de pesca... ...había cuatro barcazas más en aquella zona de allí... ...y es todo lo que había, eran descampados... ...y campos además abandonados porque eran antiguos viñedos, ¿no? A partir de ahí Ricardo Soriano... ...que fue uno de los grandes promotores... ...compró todos estos terrenos de esta parte... ...en aquel entonces el famoso Alfonso de Jojenlón... ...el fundador del Marbella Club... ...se dio cuenta de esta zona... ...para poder crear lo que hoy en día... ...que vamos a ver un poquito más adelante". A pie de playa continuamos nuestro paseo... ...esta vez acercándonos... ...a algunos de los beach clubs... ...más lujosos del Mediterráneo... ...algunos de ellos se encuentran aquí... ...en la playa de Nahueles. Tenemos una serie de casas de famosos... ...como por ejemplo estamos justo en frente de la casa... ...de la duquesa de Alba... ...tenemos personajes como la baronesa Thyssen... ...y estamos frente aquí a un famoso club de playa... ...donde se reúnen... ...y con toda facilidad pues vienen y nos podemos encontrar... ...pues cualquier tipo de personajes famosos... ...como puede ser Gunilla von Bismarck... ...o como puede ser por ejemplo Antonio Banderas... ...que también se deja ver. La oferta de alojamiento... ...es amplia y singular... ...entre lujosas mansiones de la Milla de Oro... ...se levanta esta casa de estilo andaluz... ...actualmente convertida en hotel boutique... ...y rodeada de una exuberante vegetación. Cuando llegas aquí... ...lo primero yo creo que en lo que te fijas... ...es un jardín que es mediterráneo tropical... ...que he recreado esa paz que da el trópico... ...esa sensación de relajación... ...con palmeras... ...con muchas plantas... ...también tengo unos pájaros que son inseparables... ...es el sonido, esa musiquita... ...que a lo mejor a la persona de las ciudades grandes... ...se le ha olvidado... ...por eso no hay música... ...para que uno vuelva a aprender... ...el viento, los pájaros... ...la casa... ...la encontré abandonada... ...y yo no quise quitar... ...el estilo de base... ...el estilo andaluz, ese frescor. También hay una gran variedad de sitios para elegir... ...donde la gastronomía se convierte... ...en toda una experiencia... ...de camino a Puerto Banús... ...nos disponemos a entrar... ...en uno de estos templos de la alta cocina... ...con estrella Michelin... ...para ello... ...el Marbelli Dani García... ...nos abre las puertas de su particular laboratorio... ...su propuesta es... ...redescubrir la Arcadia... ...el nombre con el que los griegos llamaban al paraíso... ...ahora... ...llega el momento de volver a esa esencia de hace 20 años... ...y por eso hemos creado nuestra propia Arcadia ¿no?... ...o sea... ...al final nuestra Arcadia es Andalucía... ...no deja de ser eso... ...lo que pasa que la nuestra... ...la Andalucía nuestra... ...en ese sentido imaginaria... ...es básicamente una isla ¿no?... ...o sea... ...tiene... ...eh... ...eh... ...agua por todos lados ¿no?... ...porque al final... ...también tiramos mucho de productos del... ...del... ...del mar... ...y... ...eso es lo que te vas a encontrar ¿no?... ...un recorrido por nuestra Arcadia... ...eh... ...productos de nuestra zona... ...mucho más cercano... ...de lo que éramos hace 20 años ¿no?... ...y volvemos un poco a la esencia de lo que hemos sido". La Milla de Oro nos lleva... ...directamente a Puerto Banús... ...diseñado como un puerto exclusivo... ...para la Jet Set Internacional... ...es hoy... ...una de las zonas más lujosas de la Costa del Sol... ...el destino elegido... ...por aristócratas... ...altos ejecutivos... ...celebrities... ...y numerosas familias reales. El Rey Fad encargaban... ...eh... ...en plan de adquirir... ...50 coches de gama alta... ...pero como no había suficiente... ...en todas las zonas... ...tenían que recurrir... ...a Madrid y a Sevilla... ...para poder tener... ...todas las unidades aquí en la costa... ...por lo que al final... ...siempre estas anécdotas... ...que son reales... ...el Rey encargaba unos relojas... ...una relojería muy conocida... ...aquí de la zona... ...donde le regalaba a cada uno de los... ...oferiado a los conductores... ...un Rolex". Puerto Banús... ...es... ...uno de los destinos de referencia... ...en el Mediterráneo... ...un pueblo andaluz junto al mar... ...convertido... ...en una de las marinas... ...más exclusivas y lujosas del mundo... ...las boutiques... ...de firmas de renombre internacional... ...los coches deportivos... ...y los impresionantes yates... ...forman parte de este paisaje marinero. Puerto Banús... ...fue fundado por... ...ese empresario visionario... ...José Banús... ...que en los 60... ...tenía esa idea... ...¿no?... ...de hacer un puerto... ...eh... ...deportivo... ...diferente... ...y que... ...pudiera competir... ...con... ...con puertos como el de... ...Saint-Tropez... ...el de Mónaco... ...en los años 70... ...inauguró Puerto Banús... ...tuvimos... ...como... ...como invitados de honor... ...a Grace Kelly... ...y a Reiniero de Mónaco... ...con aquellos... ...jóvenes príncipes de Asturias... ...con un joven Julio Iglesias... ...y con... ...personalidades... ...y visitantes... ...como... ...Elisabeth Taylor... ...Gina Logo Brigida... ...que bueno... ...disfrutaron de aquella... ...de aquella fiesta... ...memorable... ...entre las opciones de ocio... ...Puerto Banús... ...también ofrece la oportunidad... ...de convertirse... ...en punto de partida a mar abierto... ...y poder así contemplar la costa... ...desde otra perspectiva... ...nos embarcamos... ...en un relajante paseo... ...entre el sonido de las olas... ...y el azul inabarcable del horizonte... ...hay muchísimas actividades... ...que se pueden hacer aquí en... ...en Puerto Banús... ...desde paddle surf... ...cayac... ...embarcaciones pequeñas... ...embarcaciones grandes... ...pesca, paseo... ...que están al alcance... ...se puede decir... ...de cualquier persona... ...navegar no es solamente navegar... ...se lleva mucha experiencia... ...no están a bordo en alta mar... ...nadar en alta mar... ...poder tomar el sol... ...en cualquier zona del barco... ...estar en medio del mar... ...y no escuchar nada... ...eh... ...es maravilloso". De vuelta a tierra... ...comprobamos... ...por qué Puerto Banús... ...es un destino de shopping... ...internacional... ...aquí está... ...la cuarta calle... ...de España... ...con más concentración... ...de tiendas de lujo... ...el precio medio... ...de su ticket... ...es... ...el segundo más caro... ...del país. La atracción del Mediterráneo... ...nos hace volver la vista al mar... ...en esta ocasión... ...dejamos atrás el puerto... ...en un barco... ...equipado... ...con todo lo necesario... ...para pasar... ...una entretenida jornada... ...picticando la pesca. ...que podremos... ...que podremos... ...eh... ...coger... ...que podremos pescar... ...pues por ejemplo... ...pargos... ...posargos... ...eh... ...podremos también sacar... ...eh... ...algún jurel... ...caballa... ...algunos están en el fondo... ...y otros están a medias aguas... ...pero lo que vamos a hacer es... ...lanzar el aparejo... ...y que el plomo vaya hasta el fondo... ...y cuando esté en el fondo... ...mantendremos el aparejo en tensión... ...el pez como pica... ...el tira... ...entonces notaremos... ...como un tirón en la caña... ...y en ese momento... ...lo que haremos es... ...será pegarle un tirón... ...y si hay suerte... ...pues engancharemos el pez... ...y ya en ese momento pues... ...recogerlo... ...hasta que llegue aquí a superficie". Preparado el aparejo... ...mar adentro... ...sólo hace falta... ...algo de paciencia... ...y disfrutar el momento. Frente al Mediterráneo... ...Puerto Banús... ...y la Milla de Oro... ...en Marbella... ...son sinónimos de turismo de lujo... ...un destino vacacional exclusivo... ...y un escenario abierto... ...a la curiosidad de todos los públicos... ...además... ...el clima privilegiado... ...y una gran oferta de actividades de ocio... ...hacen de éste... ...el enclave náutico y turístico... ...más reconocido del sur de Europa.